Efectivamente, dentro del interior del predio, pues hicieron este trabajo, perforaron, abrieron, escarbaron, hicieron un túnel para llegar al ducto. ¿De qué dimensiones? El ducto tendría 5 metros de largo por un metro de alto y unos 80 centímetros de ancho, lo cual nos daba ver que las personas que entraban a abrir la válvula hacia el ducto, entraban pechoterras para poder hacer las maniobras. ¿Finalmente terminaron hasta esta madrugada las maniobras? Sí, así es. El día de hoy, cerca de las 5 de la mañana, ya Pemex pudo controlar. Bueno, la fuga se controló desde la tarde, pero ya para poder cerrar la válvula, soldar el ducto, ya se terminó cerca de las 5 de la mañana y bueno, ya quedó controlado al 100%. ¿Y el proceso de evacuación? Sí, en algunas viviendas cercanas a este lugar, bueno, se les recomendó salirse momentáneamente, tanto por la peligrosidad del producto, por lo flamable, pero principalmente por los vapores que estaban emitiendo, que emite este producto, este químico y bueno, en ese tenor, pues las gentes, algunos establecimientos también cerramos, precisamente para garantizar la seguridad de ellos. ¿Y el proceso de evacuación? Gracias. 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 Gracias.